La muñequita del escenario Eso, y cantando, y cantando, y cantando Necesito decirte, oh, que vivo sola y muy triste Desde que tú te marchaste, tus recuerdos me lastiman Unita más, unita más Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Unita más, pero bien fuerte Necesito saber de ti Sigue, sigue, sigue Porque no puedo estar sin ti Necesito saber de ti, mi amor Porque me está matando el dolor ¿Cuántos están sufriendo por ese amor ingrato? Ya no llores, ya no sufras Y las palmas arriba, las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Vida a mí, García Así canta Necesito decirte, oh, que vivo sola y muy triste Y vamos a cantar Desde que tú te marchaste Salud, salud Tus recuerdos me lastiman Sírven de lleno Las horas no pasan en mí Échale, échale, échale Necesito de tu calor Necesito El sol ya no me alumbra más Necesito de tu amor Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Unita más, otra y otra más Me está matando el dolor Pero bien fuerte Necesito saber de ti Necesito Porque no puedo estar sin ti Ahora Las horas que van pasando Son las que me van matando De pena ando llorando Carajo, me estoy cansando ¡Fuentecita! Las horas que van pasando Son las que me van matando De pena ando llorando Carajo, me estoy cansando Y dónde está el compadre Ángel, mamá, mi esposa Con las cervezas arriba Arriba, arriba Los vasos, los vasos ¿Dónde están? Salud, salud Toma, toma Toma tu cervecita Toda esta la gente de Azángaro A ver la gente de Azángaro Que levante la mano Azángaro, Azángaro Ay, a Viri Y nos vamos a ir a ver Eso El arpa De Kilder Rodríguez Con la muñequita Del escenario HG Producciones Concierto musical Para todo el Perú Se cansaron Seguimos Seguimos ¡Gracias!